La señora Luz. Buenos días. Yo soy Luz Godina. Soy parte del Ministerio de Justicia Social. El Ministerio de Justicia Social de San Francisco y SDOP quiere saber cuáles son las necesidades de nuestra comunidad para poder trabajar en los asuntos y recursos que necesitamos nosotros. Le pedimos que llene esta encuesta. Esta información será compartida con nadie más. Por favor, marque las casillas de abajo que le corresponden. Hay espacio para que sea específico. Puede entregar las encuestas en las cajas y canastas que están en las entradas o entregárselas a alguno del Ministerio de Hospitalidad. De antemano, muchas gracias. También se gusta unirse al Ministerio de Justicia Social. Nos reunimos una vez al mes el cuarto martes del mes a las cinco y media en el Salón de San Ignacio. En este momento estamos trabajando en una poliza para que construyan más vivienda de bajos recursos en vista. Vamos a tener una acción pública con alguien del Concilio de Vista, la señorita Meléndez, el 29 de junio a las siete en el Salón Father Allman. Sabemos que hay mucha necesidad de vivienda. Por favor, vengan a apoyarnos para que esto se logre. Les daremos más información más adelante. Gracias. Gracias. La segunda colecta de este fin de semana se destinará al 2022 llamado Católico Anual. Muchas gracias por su apoyo y su generosidad. Antes de continuar, les pedimos a los hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez o nos visitan de otras parroquias que se pongan de pie para darles la bienvenida. Les damos una cordial bienvenida. Esperemos que la celebración de la Eucaristía sea de su agrado y nuestras oraciones fortalezcan su vida espiritual. Ahora los invitamos a ponerse de pie y a que juntos hagamos la oración por el sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo. Como personas débiles y pecadoras, no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos, concédenos el don del desertimiento para que no nos dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos enforcemos para alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, y por los siglos de los siglos. Amén. Saludemos a nuestros hermanos de nuestros alrededores. Luego permanezcamos en un silencio sagrado y le presentemos nuestra mente y corazón a Cristo para iniciar nuestra Eucaristía. Gracias. 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 El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para dar la buena verdad, me ha ungido para dar la buena verdad. Me ha enviado a anunciar la libertad, me ha enviado a anunciar la libertad. Los pisioneros de anunciar la libertad, los pisioneros de anunciar la libertad. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Después, después, después de los días después de la Pascua, hoy recibimos de nuevo el Espíritu Santo, que viene y enalto de la tierra, especialmente la tierra de nuestra mente y de corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesucristo Santo, poderoso y a ustedes, hermanos, que en el caso del mundo de pensamiento, palabra, obra o misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso leo a Santa María, siempre viven a los sangres y a los santos y a ustedes, hermanos, que en el caso del mundo de pensamientos, harán ustedes todo. Dios estor и poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Gloria a Dios para siempre, goza el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Venía tu Espíritu, Señor, renueva la paz de la tierra. Venía tu Espíritu, Señor, renueva la paz de la tierra. Venía tu Espíritu. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. 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 Pasen las horas de vuelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ten luz santificadora y entres al fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina, lava nuestras inundicias. Recunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fieldad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, ¡La paz esté con ustedes! Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, ¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, ¡Reciban el Espíritu Santo! A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momento. Como nos dijo nuestro sacerdote, hoy estamos celebrando el cumpleaños, el nacimiento de la Iglesia. Hoy estamos celebrando en unión del Espíritu Santo esa gran bendición, Pentecostés, a la cual Dios por medio de Cristo le prometió enviar al Espíritu Santo para que la guiara, para que la sanara, para que la santificara. Porque la misión del Espíritu Santo es sanar a la Iglesia de Cristo Jesús para Él mismo presentársela al Padre, hermosa, como una novia cuando va a casarse, pura, inmaculada, santa. el Señor Jesús a aquel grupito de hombres que Él escogió, los bendijo y les dio poder y les dio el Espíritu Santo para perdonar los pecados de la Iglesia de Jesús. y ellos siguen haciendo fielmente su trabajo. Nosotros, como esposa de Dios que está esparcida por todo el mundo, su Iglesia, unidos a ellos somos la esposa de Jesús. y el Espíritu Santo quiere presentarla a Dios limpia, pura, inmaculada. Por eso, a ese grupito de hombres en unión con la Virgen fueron llenados del Espíritu Santo para que ese mismo Espíritu venga a nosotros. Miren, hermanos, ese grupito de hombres que Jesús los llenó de su Espíritu con el poder de perdonar eran muy pocos. Sin embargo, hoy la Iglesia está extendida por todo el mundo, por todo el mundo. Toda la Iglesia está celebrando este día tan hermoso. El Espíritu de Jesús, la misión es venir a cada uno de nosotros para que todos los que deseemos recibirlo seamos sanados, seamos curados, seamos perdonados para que Él haga su morada en nosotros en unión con Cristo y el Padre Celestial. Así como ese grupito aceptó a Jesús ser sus testigos en el mundo, ser sus predicadores por el mundo, así también nosotros. En un tiempo hubo una confusión entre el entendimiento allá por el Antiguo Testamento. Quisieron hacer algo juntos para ser famosos, pero Dios vio que no era bueno y confundió sus idiomas y ya nadie se entendió. Entre nosotros, como parroquia, como comunidad, como grupos, como familias, a veces no nos entendemos. a veces no hablamos el mismo idioma del amor y es necesario que en la iglesia, en la comunidad, en los grupos, en las familias, haya alguien que imploremos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos limpie, que nos purifique para que ahí comencemos a sembrar la palabra de Dios. ¿Nos va a ir bien? No. Ni a los discípulos les fue bien, pero poco a poco el Espíritu fue trabajando, fue ocupando el lugar de cada corazón. Hermanos, el Espíritu quiere purificarnos, quiere santificarnos, quiere hacerlo. A veces hay pecados escondidos que da vergüenza a confesarlos, a veces miedo. Algo quiere que ese pecado no sea confesado, puesto en las manos de Cristo por sacerdote. Si existe algo, hay que pedirle al Espíritu que nos dé la gracia y el valor de confesarlo eso y otras cosas que sea un obstáculo para que el Espíritu comience la nueva vida personal como nos dijo el sacerdote, primeramente en nosotros vamos a referirlo a la familia, papá o mamá, si las cosas no andan bien. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé su luz, el que ilumina las tinieblas de nuestro corazón Él lo va a hacer y saben cómo trabaja cuando lo pedimos de corazón sigue recordando y aquello que se te ha olvidado de entregarme dámelo, dame ese pecado que te da vergüenza confesarlo, dámelo, nadie lo sabe no más tú y yo dice el Espíritu ahí trabaja y parece que se nos está olvidando o queremos olvidarlo pero el Espíritu no se le olvida porque nos ama y quiere darnos la salvación y quiere llenarnos de Él para que seamos testigos ahí donde estamos y Él va a seguir hasta que un día nos llene de valor y de lágrimas por haber pecado y se va a abrir el cielo a nuestro corazón se abre y viene el Espíritu y ocupa ese lugar y lo santifica y así sigue santificándonos a todo aquel que le pidamos de todo corazón ven Espíritu Santo ven como lo alabamos hoy con deseo de que entre en nosotros la misión del Espíritu Santo es presentarnos al Padre por Jesús sin mancha la esposa de Jesús nos va a santificar el Espíritu Santo nos va a santificar hermanos porque es un mandamiento de Dios dice Jesús sean santos como su Padre que está en los cielos es santo el Espíritu Santo hermanos no vamos a poder hoy que estamos festejando este gran acontecimiento que por el Espíritu Santo la única iglesia que Jesús formó quiere ser santa pidamos al Espíritu de Dios que nos dé la gracia el deseo de ser santos y saben una cosa poco a poco poco a poco vamos a ir entrando en esa santidad y nosotros vamos a poder percibir que poco a poco ya no vamos siendo los mismos en ocasiones el Espíritu nos va a hacer llorar por haber ofendido a Jesús y que bueno pero en ocasiones nos va a llenar de un gozo que no podemos comprender por qué solo le damos gracias a Dios por ese gozo que antes no estaba en nosotros hermanos pidamosles pidamosles a María Santísima que junto con los apóstoles fue llenísima del Espíritu Santo y poco a poco como digo vamos a ir siendo llenados cada cosa que le estorbe al Espíritu se lo ponemos en sus manos en la confesión y ahí va a entrar el Espíritu Santo y comenzar o continuar santificándonos que Dios me los bendiga y los deseo de todo corazón hermanos gracias Gracias. 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 Conmovidos por el Espíritu, ponamos en nuestros corazones y almas para pedir al Padre que escuche nuestras oraciones. Gracias. 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 emocional, para que en Dios envíe su espíritu para consolarlos, roguemos al Señor. Te honramos, Señor. Por todos los que han muerto, para que Dios los acoja en su reino celestial, roguemos al Señor. Te honramos, Señor. Por los enfermos en los hospitales y en las casas. El Luis Hernández, Geraldine K. Barba, Demi Cicerling, Emilia Maldonado, Dina Adagi, Cristal Canales, Meit Ventura, y por todos aquellos que lo cuidan, roguemos al Señor. Te honramos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, Edna Alvarado, Estela Reyes y Bernie Smith, para que descansen por siempre en la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te honramos, Señor. Por las intenciones especiales de Ramiro Piña Arias, por el eterno descanso de Genaro Martínez Balthazar, Celso García Zárate, Paulina García Zárate y Antonio Tavares, roguemos al Señor. Te honramos, Señor. Por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Te honramos, Señor. Dios, nuestro Padre amoroso, escucha nuestras oraciones presentadas a ti con amor y confianza en tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. 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 Espíritu Santo vende, Espíritu Santo vende, Espíritu Santo vende, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo vende, Espíritu Santo vende, Espíritu Santo vende, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo vende, Espíritu Santo vende, Espíritu Santo vende, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo vende, 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 El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vende en el nombre de Jesús. ¡Santo es el Señor! 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 Amén. La Luz, la paz, la Luz, la paz. Amén. 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 la nueva del Señor, del Señor. El Señor, del Señor. El Señor, del Señor. El Señor, del Señor. El 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 Señor. para apoyar en todas áreas que se le requiera. Pedimos que tenga capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, que sea amable y represente en su vida y actitud la fe que profesamos. Para más información, presentarse en la oficina parroquial. Solicitamos también a una persona con conocimientos, habilidades y experiencias en electrónicos, computadoras, sistemas de sonido y grabación que tengan capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, buena presentación, actitud de fe y respeto a la iglesia. Para más informaciones, presentarse a la oficina parroquial. Finalmente, no olvide llevarse a casa una copia del boletín parroquial o pueden encontrarla en su información en la página web parroquial. Queridos hermanos, por esta solemnidad de hoy, terminamos el tiempo pascual, pero sigamos a vivir la Pascua porque somos llenados del Espíritu Santo que vino a renovar nuestra vida. Como Jesús nos da la vida nueva en la resurrección, también el Espíritu Santo renueva nuestra vida. Así, deseo a dar felicitaciones a todos nosotros para ser miembro de esta iglesia, pero también para ser como piedras de la iglesia católica. ¡Que viva Santa Iglesia! ¡Que viva! ¡Que viva la iglesia católica! ¡Que viva! ¡Que viva la iglesia de San Francis de Asís! ¡Que viva la iglesia de San que viva la iglesia de San Así todos nosotros somos piedras vivas. Amén. Amén. Recibimos la bendición excelente del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Que Dios Padre de las luces que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo lo se alegre con su bendición y lo llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza de la visión plena. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, Hijo, Espíritu Santo diciendo sobre ustedes. Amén. Amén. Vayamos en paz para amar y servir a Dios. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Que tengan buen domingo y buenas tardes. Usted también, Padre. un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu. Somos una iglesia, damos nuestro llamado, siendo humildes, siendo amables y pacientes. un solo Señor, un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu. Somos una iglesia, un solo Señor, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu. Somos una iglesia, y dos nos mantendremos, con lazos, vivos lazos de paz y amor. Solo Señor, solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu. Somos una iglesia, y dos nos mantendremos, con lazos, vivos lazos de paz y amor.